¿Qué es la enfermedad de la población? Una masa crítica de enfermos que ya les dio la enfermedad, por lo tanto la probabilidad que esa enfermedad se mantenga como una cosa puntual, estacional y mantenía en el tiempo sin un gran riesgo epidemiológico es alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar de la calle a la gente de riesgo, los ancianos, los de tercera edad, perdón, para que no se enoje mi colega. Va a hablar el presidente, doctor, ordenó solo un segundito, va a hablar el presidente de la república, por favor. Muy amplia y muy profunda y en todos los ámbitos del quehacer humano. Hoy tenemos casi mil millones de estudiantes sin clases presenciales en el mundo entero. Y en nuestro país, 3,5 millones de niños y jóvenes están sin clases presenciales debido a esta pandemia. Pero esto no significa interrumpir el proceso de educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por estas razones, el Ministerio de Educación elaboró una plataforma virtual que se denomina Aprendo en Línea, a la cual pueden acceder todos los niños y jóvenes que tengan acceso a Internet. Estamos conscientes que no todos los hogares de Chile tienen acceso a Internet. Y por eso estamos trabajando muy duro en completar esa cobertura. La televisión es el medio de comunicación más poderoso que tenemos en nuestros tiempos. De hecho, 4 de cada 5 chilenos y chilenas se informan a través de la televisión. Y hoy queremos compartir con todos nuestros niños, jóvenes y familias una muy buena noticia. Los canales de Anatel, con el apoyo y coordinación del Consejo Nacional de Televisión y del Ministerio de Educación, han desarrollado una señal única, compartida, que se denomina TV Educa Chile. Y que va a transmitir material pedagógico, material educativo, durante el periodo de suspensión de clases presenciales. Esta plataforma va a transmitir contenidos educativos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y va a estar disponible a partir del lunes 27 de abril. Quiero agradecer muy profunda y sinceramente a Anatel, a los canales de televisión, a los canales regionales y de cable que se van a sumar a esta iniciativa. Al Consejo Nacional de Televisión y al Ministerio de Educación por el gran y valioso aporte que significa esta plataforma educativa en línea. Estamos muy conscientes que la educación a distancia no reemplaza a la educación presencial. Y por eso estamos también muy conscientes de la importancia de la interacción que debe existir entre los estudiantes y de los estudiantes con sus profesores. Por estas razones estamos trabajando en un plan de reinicio de clases presenciales y de normalización del año escolar que damos a dar a conocer en los próximos días. Este plan, por supuesto, contempla todas las medidas sanitarias y preventivas para proteger la salud de los niños, de los jóvenes y de sus familias. Pero también incluye como objetivo no poner en riesgo el año escolar ni la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Quiero terminar estas palabras dirigiéndome a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Todos sabemos que una educación de calidad abre un mundo de oportunidades. Pero también sabemos que una mala educación muchas veces conduce a un mundo de frustraciones. Por eso, a pesar de esta pandemia del coronavirus, que ha concentrado muchos de nuestros esfuerzos, la calidad de la educación de todos nuestros niños y jóvenes está y va a estar siempre entre las prioridades y ocupaciones de nuestro gobierno. Y por eso, quiero pedirle a los niños y jóvenes que durante este periodo de suspensión de clases presenciales sigan entregando lo mejor de sí mismos, sigan haciendo los mayores esfuerzos, sigan aprovechando las plataformas digitales, incluyendo esta nueva plataforma que pone a disposición a través de los canales de televisión para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo y desarrollándose, para poder lograr sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Y también les puedo asegurar que estamos trabajando para que este periodo de suspensión de clases presenciales podamos reemplazarlo por un periodo en que volvamos a tener un sistema de educación en pleno y total funcionamiento y actividad. Y quiero también decirles que está cercano el día en que van a poder volver a encontrarse con sus compañeros de clases, volver a recuperar la normalidad de sus vidas como niños y jóvenes, volver a poder interactuar con sus profesores. Para eso, necesitamos la colaboración de todos. Y por eso, una vez más, agradezco sincero y profundamente a Anatel, a los canales de televisión, al Consejo Nacional de Televisión y al Ministerio de Educación por esta gran y noble y valiosa iniciativa. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Bueno, estamos trabajando para lograr compatibilizar dos objetivos. Uno, poder recuperar la normalidad del sistema de educación, poder restablecer las clases presenciales, porque es indispensable la interacción entre los estudiantes con sus compañeros y también la interacción entre los estudiantes y los profesores. Y al mismo tiempo, asegurar y proteger la salud de nuestros niños, estudiantes y de sus familias. Y por eso, estamos trabajando en un programa que vamos a dar a conocer prontamente, que nos va a permitir compatibilizar esos dos objetivos y va a tener que hacerse en forma gradual. Y finalmente, quiero hoy día dedicarlo a la educación. Creo que la educación de tres y medio millones de niños y jóvenes merece que les prestemos hoy día toda nuestra atención. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. Hoy es un día muy importante, porque la verdad es que ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando con todos los canales durante muchos días. y en especial tiene como finalidad llevar entretención educativa, educación y también programas de contención a las familias que hoy día están viviendo una cuarentena tan difícil para muchos en sus hogares y en su entorno. Quiero partir agradeciendo a Anatel porque todos los canales se han puesto de acuerdo con mucha generosidad en sacar adelante una segunda señal abierta, que vamos a hacer todos los esfuerzos para que llegue hasta el último rincón de Chile, que no haya ningún niño en Chile que se quede sin un apoyo en materia de educación, que no haya ninguna familia en Chile que se quede sin un apoyo en contención. Esto no ha sido fácil y por eso quiero volver a agradecer la generosidad de todos los canales para poder sacar esta segunda señal destinada casi exclusivamente a la educación y que se llama la TV Educa a Chile. En los próximos días, daremos a conocer también otra buena noticia y es que los canales de cable, en su gran mayoría, se van a sumar a la transmisión de esta misma señal. Eso significará que al menos el 80% de la población en Chile va a poder también tener un acceso a esta señal. Como chilena, como madre, yo me siento muy orgullosa de lo que se ha hecho en la televisión chilena, que siempre ha estado dispuesta a aportar en momentos y en campañas difíciles.